¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo demás, humano. Pero el artefacto está conectado con ellos. Y tanto él como tus motores están transmitiendo. A Requiem. ¡Concubierto! Coge esto. Tengo una idea. ¡Vaya! ¡Roland! ¡Congela los monitores! La UNSC sabe que los Prometeos son humanos antiguos. Eso no es antiguo. Es el ataque a la Tierra de hace seis meses. ¡Mashe-Wall Librarian! ¿La bibliotecaria? ¿Con quién hablas? Palmer, pon a la doctora bajo custodia. ¡Funciona! La vida es corta. Nunca sabré todo lo que existe en nuestra diminuta galaxia y mucho menos en el resto del universo. Y tengo tantas ganas de saberlo todo. En serio. Pero en la UNSC actúan como bebés jugando en la cuna. Confundiendo sus bordes con los confines del mundo. Seguro que no tardarán mucho en meterte en un sitio del tamaño de una cuna, Katherine. ¿Por qué? No he contado nada. Los servicios secretos sabían mi nombre, mi misión... Y me ofrecieron datos que podrían avanzar años la investigación. Es una misión de investigación. Aunque a ti te parezca que es un juego de guerra real. Comandante Palmer. ¡Roland, ahora no! De hecho, se trata de una emergencia. El Spartan Zone ha sido detectado en Requiem con vida. ¡Sinceramente! Sinceramente, no tengo muy claro qué he hecho. ¡O ti no! ¡Kandadón! ¡Isténenosa! ¡Ahhh! ¡Mato de un ave! ¡Yazua un! ¡Inquiden! ¡Tarensu! ¡Naga! ¡Viva! ¡Aio! La dos manzase que no va suena! ¡Itauka! ¡Aio! ¡Aio! ¡Usa! ¡Gek! ¡Rikia! ¡Ise! ¡Serakon! ¡Tuyita! ¡Tuakabono! ¡Tuyita! ¡Waita! ¡Sika! ¡No! ¡Usa! ¡Así está! ¡Soy怒! ¡Es muy grande este為什麼brío! ¡Pusor! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aah! Dr. Glassman, muchas gracias. ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!